Estamos agradecidos por la presencia de Dame Noticias, saludarlos y decirles que estamos aquí festejando el aniversario del club atlético River Plate en sus 117 años de historia y estamos haciendo el acta fundacional de lo que es esta agrupación Manda Roja que venimos trabajando desde hace 2 o 3 años y que hoy vamos a dejar el sello de alguna manera oficial de la fundación con la presencia de muchas personas que nos están acompañando. Bueno, una jornada linda, un día lindo, nos tocó una linda instalación y disfrutar con los hinchas de Río, lo que más nos gusta, nos apasiona. Y bueno, de aquí un poco el proyecto de lo que se ha hablado, más allá de la emotividad de los videos que hemos expresado, de todas las fiestas que se ha vivido de alguna manera compartiendo en este hermoso, es manifestar a los hinchas que se van arrumando de a poco y que no conocen un poco el riñón como nació esta agrupación, que se vayan sumando porque vamos a trabajar para tener nuestro lugar, para reunirnos, para ver los partidos, para viajar al Monumental, a ver los partidos cada vez que discute el River Plate. Y dejamos dicha la invitación también para todos y hinchas que se quieran sumar y que se puedan contactar con nosotros para que se pueda sumar a esta gran familia que nos ha formado del club atlético River Plate en San Juanes, que se llama la agrupación Manda Roja. Muchas gracias y un saludo para todos.